Hola, soy Manuel Oliva Ramírez y pertenejo al grupo de nanotecnología de superficie y plasma. Mi trabajo se centra en el desarrollo de microplasmas superficiales para diversas aplicaciones, entre ellas el tratado de semillas. ¿Cómo encendemos nuestros microplambas? Los encendemos aplicando una diferencia de potencial entre los electrodos de arriba y el de abajo, que tenemos un contralestrodo. Entonces aquí colocamos nuestras semillas y mediante el tratamiento del plasma hacemos que termine mucho antes. Pues aquí tenemos nuestro circuito del microplasma y ahora mismo estamos aplicando una diferencia de potencial y se ha encendido el plasma. Lo que ocurre es que a simple vista es tenue y no se ve. Si apagamos la luz podemos ver como el plasma se está formando. Entonces encima de esta superficie podemos colocar nuestras semillas y favorecería su germinación, ahorrándonos unos cuantos días durante el proceso de crecimiento de las plantas.